Música Tú eres el gran amor Y la confianza en ti siempre yo tendré Y la confianza en ti siempre yo tendré Si no fuera por ti Jesús Si no fuera por tu amor Si tu vida tú entregaste por mí la cruz Si no fuera por ti Jesús Si no fuera por tu amor Si tu vida tú entregaste por mí la cruz Señor, ¿dónde estarías tú? Dime que fuera yo si no tengo tu amor Señor, ¿dónde estarías tú? Dime que fuera yo si no tengo tu amor Si no fuera por ti Jesús Si no fuera por tu amor Si tu vida tú entregaste por mí la cruz Si no fuera por mi Jesús Si no fuera por tu amor Si tu vida tú entregaste por mí la cruz Señor, ¿dónde estarías tú? Dime que fuera yo si no tengo tu amor Señor, ¿dónde estarías tú? Dime que fuera yo si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Gracias.